Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Edi. Y yo soy Heidi. Y juntos vamos a hacer este video enseñando el paso básico de la bachata. Así es, la sensual bachata. Me encanta, la bachata es un ritmo, la verdad, muy muy sensual, pero tiene algo que ahora ha motivado a que mucha gente comienza a bailar, Heidi, y empiezan con la bachata y ya luego siguen con la salsa y luego con el cha-cha-cha. Así que la bachata creo que ha ayudado muchísimo a toda la ola esta de la música latina. Así es, es algo donde hay mucha conexión entre pareja, entonces se baila y se disfruta mucho. Exactamente. Vamos a hacer el paso básico de la bachata. Vamos a hacerlo así al lado y luego ya voy a poner a Heidi de espalda para que vean bien cómo se mueve la pareja, o la muchacha en este caso. Pero vamos a comenzar a un lado y al otro viendo a la cámara. Vamos a hacerlo ahora izquierdo. Vamos a hacer los dos exactamente igual, pero quiero que vean la parte de la chica y la parte del chico cómo va a funcionar. Son cuatro tiempos que vamos a hacer y en el quinto la cadera ligeramente arriba. ¿Preparados? Vamos a comenzar ahora para un lado los dos igual y luego sí vamos a encontrarlos. ¿Listos? Sería así. Un, dos, tres, cadera cuatro y un, dos, tres, cadera cuatro. ¿Empezamos? Un, dos, tres, cadera ligeramente arriba y cadera ligeramente arriba. La chica si puede hacerlo más exagerado, el varón, pues depende de usted, ¿verdad? Pero a mí me gusta que esté ahí más, más tranquilo, aunque la sensualidad a flor de piel, ¿eh? La chica relajada con los, los codos doblados. Aquí la puntita del pie se levanta para exaltar la cadera del lado y al lado. Perfecto. A mí me encanta cómo se ve la mujer bailando bachata, ¿eh? La sensualidad está, pero al máximo. El varón, ya saben, hombros, el varón con los hombros se va a ver espectacular, así que le vamos a agregar esos hombros y todo el tiempo ya cuando uno empieza no va a perder este paso, ¿eh? Todo el tiempo vamos a hacer un, dos, tres, cuatro y un, dos, tres, cuatro. Bueno, ahora sí lo vamos a hacer. La chica de espalda, ya saben, es igual, posición social, la mano izquierda del varón derecha de ella, la mano del varón en la espalda de la chica y la chica en el hombro. Y vamos a hacer, ahora la chica va a comenzar con el pie derecho y el chico seguimos con el izquierdo. Así sería. Un, dos, tres, cuatro y la cadera, ¿eh? Muy importante para que se vea muy bien esa cadera. Eso es. Paso básico de la bachata. Ahora, lo podemos hacer así o ir girando con este paso, ¿eh? También podemos ir girando con el paso haciendo los cuatro tiempos. Es muy fácil. Ya cuando usted agarra este movimiento, lo demás se va solo. Así es. Es muy importante mantener las rodillas flexionadas para poderse mover y hacer el movimiento de la cadera. Exactamente, ahora vamos a poner hombro en los chicos. A ver qué tal. Mientras las chicas hacen cadera, los chicos ponemos hombro, ¿eh? Con este paso lo podemos hacer rápido o lento. Por ejemplo, aquí estamos dando la vueltecita lento, pero también podemos hacer la vuelta un poco más rápida. ¿Ven? Nos paramos y luego regresamos a la vuelta más rápida. ¿Sí vieron? Pero bueno, eso vamos a hacerlo en otro video. Ok, ¿qué les parece? ¿Está fácil? Bueno, vamos a regresar entonces con la música. Así es. Ok, ya estamos de regreso con la música. Igual seguimos con el paso de la bachata básico. Ok, vamos a hacerlo a los laditos y luego otra vez como hicimos con la pareja, ¿sí? Entonces ya saben, vamos a empezar. Ahora vamos a empezar al lado derecho. ¿Qué te parece, baby? Me parece muy bien. Ok, chica va a empezar al lado igual que el varón para que vean nada más la caderita con la música. El conteo fuerte. Un, dos, tres, cuatro. Y en el número uno es que vamos a comenzar. ¿Preparados? Y un, dos, tres, cuatro. Eso es. Y cadera, ¿eh? Cadera. Muy bien. Miren la cadera de la chica. Los varones yo recomiendo hombros, ¿eh? Para que se vea ese movimiento completo. ¿Está bien? ¿Qué tal la chica? Si es principiante, a lo mejor se va a sentir un poquito diferente, pero hay que practicar como todo lo demás para que haya ese movimiento tanto de la cadera como de la espalda. Porque también es como una rotación hacia arriba y hacia abajo de la cadera. Perfecto. Bueno, y si nos está viendo un amigo dominicano, ahí también ponga su videíto, ¿eh? Póngale y digo, oye, esto yo lo bailo así porque donde mejor se baila la bachata es en República Dominicana. Perdón, pero de ahí viene. Así que vamos a hacer paso básico con la chica, ya saben, vamos a poner la chica de espalda. Y un, dos, tres. Recuerden el conteo. Comenzamos. Y un, dos, tres. Cadera. Eso es. Póngale poquito hombros también. Ahí vean el movimiento de la cadera de la chica, ¿eh? Ok. Y recuerden que pueden hacer vueltecita. Eso, muy bien. Vuelta, pero siempre haciendo el movimiento de cadera y de hombros. Ahora, siendo la bachata un baile sensual, no necesariamente tiene que ser pareja personal. Para eso hay ese espacio que se le da a la chica para que pueda sentirse a gusto. Entonces, esa proximidad entre la pareja depende de cómo se sienta ella o él. Entonces, puede ser o muy meloso. Apalmuchado. O simplemente en posición cerrada, pero posición social, para que esté, haya movimiento y se sienta ella cómoda. Exactamente. Si bien, yo lo estoy haciendo así para que ustedes vean que sí lo pueden hacer con cualquier persona aunque no sea pareja, ¿no? Bueno, ¿qué les pareció? ¿Está rico? Bueno, si les gusta y quieren que compliquemos la bachata, ahí escriban en los comentarios y díganos, oye, sí, sí, quiero que lo compliquen para nosotros hacerlo. Muy bien, ¿qué les pareció? ¿Hay que practicar? Claro que sí. Muchas gracias por vernos. Hacemos con muchísimo amor estos videos. Por favor, comparta, denle like, share, share, share. Y nos vemos en el próximo video. Muy bien, hasta luego. Hasta luego.